La secretaria general del PSOE en Andalucía ha pedido a la Junta sensibilizar e informar a la población de cara a la campaña de vacunación. Susana Díaz cree que el gobierno andaluz ha optado por generar confrontación acerca del reparto de vacunas entre comunidades autónomas. Recordamos que la Junta ha reclamado al gobierno central que se atienda únicamente al criterio de población para repartirlas. Es decir, ha sido ridículo. Si al final es evidente que la vacunación va a ser por igual en toda España, es querer generar confrontación, enfrentamiento y ruido en algo que todo el mundo debería estar rimando el hombro. Es decir, sabemos que hay un porcentaje grande de ciudadanos que les da miedo vacunarse y en lugar de estar en eso, en la sensibilización, en dar seguridad, en dar certeza, pues están buscando otra vez el enfrentamiento, el ruido, la crispación. Y uno que tiene duda, encima ve dos gobiernos pelearse, que piensa. Me parece una irresponsabilidad brutal, una frivolidad que con la que está cayendo no es de recibo.